Inspirados en el legado de varios exponentes del arte de la retórica, tuvo lugar en la ciudad de las Tunas un coloquio de oratoría cubana. La Asociación de Comunicadores de la provincia dedicó el evento al aniversario 163 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí y a los 65 años de la biblioteca provincial que lleva su nombre. Entre los participantes se encontraban académicos de varias disciplinas en ámbitos relacionados con la oralidad como vehículo de comunicación para el mejor entendimiento entre las personas. Para facilitar el hilo conductor del coloquio se tomaron como referentes los estilos de elocuencia de nuestro héroe nacional, del líder histórico de la revolución Fidel Castro y del guerrillero heroico Ernesto Guevara de la Serna. Y si de oralidad se trata, el proyecto ortodecimante del chaparrero Guillermo Castillo devinó colofón para una jornada cargada de emociones. Tal y como lo expresara Ana Polanco Aguilar, presidenta del Círculo de Relaciones Públicas de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y secretaria general de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, CONFIAR. Robiel Proenza y Anibis Labarta, LTV Noticias.